Hablar de algo que es importante, la nueva variable que sin duda es preocupación en todo el mundo, la variable delta. Hasta el momento se tiene conocimiento de que haya llegado acá a nuestro país, pero sí en algunos países vecinos, como el caso de Santiago en Chile, donde hay dos casos, México. Pero bueno, nos interesa saber un poco sobre lo que es esta variable delta. Y para ello, hemos invitado al doctor Rodolfo Villarroel, epidemiólogo del CIDISPANDO, a quien ya saludo y le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Un gusto de tenerlo aquí en la revista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podemos comenzar diciendo que la variante delta OIDU es una de las variantes mucho más efectivas, se adhiere mejor a las células pulmonares y por lo tanto es muy rápida su transmisión. Si bien la signosintomatología al inicio es similar a la primera olada, donde presenta tos, molestas de la garganta, fiebre alta, malestar cerebral, inepetencia, pero rinorrea. Al finalizar, es rápido. Por eso es que los enfermos que han sido infectados con la variante delta o hindú, ellos tienen al primer síntoma de los que les enumeré, tienen que acudir a un establecimiento de acción para la toma de la muestra inmediatamente, porque su transmisibilidad, su carga viral es mucha más alta. Además de eso hay que tomar en cuenta cuando la carga viral es poca de una persona que ha infectado, pero la persona susceptible, o a la que no esté enferma, igual le va a infectar rápidamente. Ese es el peligro, que es rápido y no necesita una carga viral elevada para infectar al resto de la población. Lo hace. En este caso voy a decir un porcentaje de 60% aproximadamente, que es mucho más rápido. Y aquellas personas que llegan a terapia intensiva, tienen que ser tratadas urgentemente con todas las medidas, no esperar que, si ya sospecha clínicamente que es, la variante delta, inmediatamente comenzar el tratamiento para evitar cualquier problema. Esta variante la tenemos nosotros ya en México, Santiago de Chile, y seguramente en otros países más, según la Organización Mundial de la Salud, esta variante ya la tenemos en 81 países del mundo. Tiene la particularidad, además de eso, de que se ubica más en los domicilios. Es por eso que es el peligro, porque la gente está acostumbrada ya a decir que el domicilio es un poco más seguro. En este caso, de la variante, la transmisibilidad, como es de no necesito una carga viral elevada, lo realiza más en el domicilio con las personas que están dentro del domicilio. De ahí la necesidad, y por eso las autoridades, siempre la sugerencia esta, de ventilar, que tenga la ventilación constante ese domicilio, porque definitivamente, usted lo dijo bien claro, la situación es bastante complicada, porque ahora se trasladó prácticamente en los hogares, y eso es la necesidad de que nuestros hogares estén ventilados para así la circulación del aire. Así es. Bueno, ahora, para esta variante lo que tenemos que utilizar es la vacuna. Las dos dosis de vacunas, las personas que ya recibieron, o las que faltan, tienen que recibir las dos dosis, porque también disminuye la carga viral, es efectiva para, en un 60% también, para disminuir la gravedad y el riesgo de la enfermedad. Ahí está, bien claro, ¿no? Y esta parte yo quiero poner bastante énfasis, doctor, porque a veces la gente se confunde, ¿no? Y mayormente está pasando esto. El hecho de que tenga la vacuna, no quiere decir que no va a contagiarse, ¿no es cierto? Esa parte yo quiero que le explique bien usted, por favor. Todas las personas que son vacunadas, tienen una medida de protección, muy efectiva para todos los arcos que hemos tenido hasta el momento. Pero para la variante Delta o Indú, es un 60% más, es efectiva. Por lo tanto, le va a proteger igual, va a tener menor gravedad, menor riesgo de llegar a terapia intensiva, y como consecuencia de ello, va a tener una recuperación, porque la carga viral va a disminuir considerablemente. La diferencia que existe de la variante Indú, es que la carga viral es elevada, para aquellas personas que no han recibido la vacuna. Pero para aquellas personas que están vacunadas, o que piensan hacerse vacunar, ellos van a tener una carga viral disminuida, baja. Por lo tanto, cuando lleguen al establecimiento de salud para su atención, ellos van a presentar seguramente rinorrea, dolor de cabeza, fiebre alta, malestar general, molestias en la garganta, porque afecta principalmente las vías respiratorias altas. Que se adhiere mejor este virus a las células pulmonares. Por eso es su efectividad y por eso es su gravedad. Ese es el riesgo más grande que tenemos con la variante. Por eso las medidas preventivas más importantes que existen en este momento es hacerse vacunar con las dos dosis. Tener una alimentación alcalina, entre frutas y verduras. ¿Cuáles son esas alimentaciones alcalinas? Siempre he estado repitiendo. Sí, pero ¿sabe qué? No podemos cansarnos porque al fin y al cabo la gente tiene que entender. Y si alguien que no sabe, bueno, va a saber en estos momentos. Resulta que tenemos una escala de 0 a 14. 7 es la mitad. De 7 para abajo, este pH es ácido, que favorece la proliferación o la proliferación de cualquier patología. De 7 para arriba, el alcalino afecta a los gérmenes patógenos que tenemos dentro del organismo que nos puede estar perjudicando, que nos puede estar produciendo cualquier tipo de enfermedad. El SARS-CoV-2 tiene un pH de 8.5, o sea, es elevado. Es elevadísimo. Entonces hay que consumir aquellas verduras y aquellas frutas que tengan por encima de 8.5. ¿Y cuáles son esas? Entre las frutas, la que más tenemos y la que más debemos consumir es el limón. Dos limones al día. Estamos con nuestro pH por encima de 8.5. Hay que tener en cuenta que el pH del limón es de 10.5. ¿De ahí lo benefició? Es lo benefició. La palta. Palta. Es de 12.5. Más todavía el limón. Mucho mejor todavía. La naranja, la mandarina, pero aquí para las frutas cítricas tiene una recomendación aparte. Lo siguiente. A ver. Usted prepara su refresco o prepara su zumo, se lo toma inmediatamente, no lo guarde en el brisa, porque se va, se oxida todo lo beneficioso que tenía que consumir usted. Cuando tome dentro de dos horas ya no está. Es como si no tomara nada. Como si tomara agua con dulce. Y un poquito de vitamina, pero el resto ya se oxidó. Entonces, tiene que consumirlo. Al instante. Antes de los 30 minutos. De haber preparado. Esa es la condición sine qua non que debe pensar la población. Mucha gente dice, ah, yo preparo a las 10, a la 1 lo consumo. Ya no. Ya antes lo dejo listo y mañana al día siguiente lo tomo. Ya no, peor. Ya no sirve. Ya no sirve. Entonces, esa es una de las condiciones. Las frutas hay que consumirlas sí o sí. Las verduras. El principal es el brócoli. El repollo. A la gente no le gusta el repollo. No le gusta. Pero va a tener que consumir repollo. La acelga. El tomate. El ajo y la cebolla. Hay gente que dice, yo no como ajo porque mi aliento queda feo, pero ni modo. Ahora va a tener que consumir la cebolla también. Entonces, preparando todo esto, nosotros durante el día nos va a favorecer mucho la alimentación diaria y nuestro pH va a estar encima. Vamos a crecer. Aparte de que tenemos el pH elevado, nos va a favorecer para mejorar nuestra inmunidad, porque se va a elevar. ¿Qué disminuye a nuestra inmunidad, nuestras defensas orgánicas? El estar ansioso, el tener estrés, el consumir mucho azúcar. El azúcar, a cápita aparte, se debe consumir, pero poco, poquito mejor. Lo menos posible. Lo menos posible. Mejor si no consume nada. Exactamente. Porque el azúcar usted lo va a tener en la fruta como fructosa. Pero el que hace daño es el azúcar que consumimos nosotros porque ya es refinada. Entonces, ahí está el peligro. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer. La otra cosa que tenemos que utilizar las medidas de bioseguridad, no olvidarnos, aunque hayamos recibido las dos vacunas, aunque estemos consumiendo todas las recomendaciones de frutas y verduras, abrir puertas, ventanas para que se ventile, como usted lo dijo al inicio. También, lavarse las manos más frecuentemente con jabón en pasta, si usted está en su casa, que es muy importante. Si usted va a salir a la calle, lleve pues su frasquito de alcohol al 70% para desinfectarse lo que pueda. El distanciamiento físico es también muy importante porque resulta que el aerosol que despedimos nosotros cuando nosotros usamos barbijo tiene aproximadamente unos dos metros que se expande, se disemina y no puede llegar. Y más aún con esta variante delta, ¿no? Sí. Es por eso que le estamos diciendo que tienen que tener el distanciamiento físico, sí o sí. El barbijo también, el lavado de las manos también y la ventilación de nuestro domicilio. Ahora, doctor, aprovechando su visita y lo que nos está hablando, algo que tenemos que tomar en cuenta, y esto más que todo para nosotros, para los que vivimos acá en nuestro departamento, en nuestra región, haciendo una comparación con lo que está pasando en otras ciudades, Cochabamba, Santa Cruz, el ciudadano Zucre o Tarija, donde la situación terrible, ¿no?, los fallecimientos, todo eso, un poco la figura cambia acá, ¿no?, y eso hace que la gente pase por su mente de que sí, bueno, ya pasó, ya no ve que ya no pasa, no estamos como en otras ciudades y ahí le da rienda suelta a lo que significa una vida normal, si se puede decir así. Pero eso es algo contraproducente, valga el término, ¿no? Bueno, esa parte, yo creo que ahí estamos hallando, ¿no?, porque pensamos que ya pasó todo, que todo vuelve a la normalidad, andamos sin barbijo, todo eso, pero la gente no está tomando en cuenta la variante Delta. Así es. Entonces, lo que usted dijo es muy importante. En otras ciudades del país, las filas son largas, la gente acude a recibir su vacuna, aunque el clima es tan externo, pero ellos están ahí a las 5, 6 de la mañana. Haciendo cola, increíble. Haciendo fila. Y nosotros aquí tenemos las vacunas, pero la gente no acude a vacunarse. Acá piensa todavía la gente para vacunarse, ¿no? Sí. Y le cuento algo así. Nosotros, si bien es cierto, tenemos pocos fallecidos en número, pero según la población, eso es elevado en relación a otras ciudades. Nosotros somos el primero en letalidad en el país. Porque si ayer falleció uno, para nosotros eso es alto. Seguramente que para Santa Cruz no, por el número de población. Claro. Pero para nosotros es demasiado. Hemos tenido 11 casos ayer confirmados por laboratorio. Para el número de población es elevado. Debemos preocuparnos. Los números son chicos, pero el índice es elevado porque nuestra población no es numerosa. Si bien es cierto, tenemos en todo el departamento debemos tener aproximadamente 180 mil habitantes, como en Globo, pero Santa Cruz tiene 3 millones. Entonces, para ellos que mueran 35, su índice de letalidad es menor a la nuestra. Siempre va a ser menor. La Paz lo mismo, Cochabamba lo mismo, porque ellos tienen mayor número de letalidades. Tienen que preocuparse de vacunar. Ahora no solamente por las SARS-CoV-2 que hemos tenido en la primera, segunda y tercera olada. Ahora por la variante Delta es mucho más efectiva. Se disemina mucho más rápido. Además que la infectación se realiza en la mayor parte en el domicilio. Por eso tiene que vacunarse. Si usted no se vacuna, está llevando el riesgo y la enfermedad a su casa. Vacúnese. Las vacunas están aquí en el Servicio Departamental de Salud, almacenadas, esperando que usted vaya a los puntos de notificación para recibirla. Le decimos con todo respeto, acuda a vacunarse, lleve a su familia a vacunarse, a todas aquellas personas que no se van a vacunar todavía, vaya a vacunarse. Porque usted sabe que las variantes no van a atacar ya en mayor número, como lo han hecho en la primera olada, a grupos de riesgo de 60 años hacia adelante. Ahora está atacando a la gente más joven, a la gente de 30 años para abajo. Si usted ve las estadísticas, están falleciendo jóvenes de 18, de 20, 26, 30. Esos son, es una población baja, joven, activa. Usted tiene que vacunarse para evitar todo eso. Le pedimos con todo respeto, hágase vacunar, porque hoy estamos esperando de ustedes para llegar a la inmunidad de rebaño, que es el 75 a 80 por ciento de la población vacunada, nos va a permitir tener más libertad de acción para realizar actividades sociales, económicas y otro tipo de actividades. Bien claro, el doctor. Doctor, muchísimas gracias por habernos visitado y hacer caso a todos estos consejos que le pueden salvar la vida. Que tengan un bonito día, doctor. Gracias, muy amable. Amigos, nos vamos a la pausa. Tenemos más, más para compartir con ustedes después de la pausa.